Y bienvenidos a la inauguración de la nueva oficina de Arlet's Travels. Muy buenas noches viajeros, les saluda Maggie Hernández, agente de viajes de Arlet's Travels. El día de hoy estamos documentando este videíto para que se quede evidenciado nuestro viaje a Ixtapa del 24 al 26 de octubre, en el cual estaremos visitando hoteles como Barceló, Fontán, Azul y Azul Ixtapa Grand. Así que les agradezco a toda la gente que ha estado con nosotros pendiente de nuestros videos, pendientes de nuestras promociones y de aquí parte esta nueva aventura. Les vamos a mostrar un poquito de lo que nosotros hacemos aquí en los hoteles, especialmente en Fontán Ixtapa. Pues muy seguido tenemos grupos aquí para que más o menos se den una idea de un poquito de nuestro trabajo y más tarde nos vamos a la inauguración de nuestro local. Ya se están terminando de registrar las últimas habitaciones, aquí dejamos a Rubén para cualquier cosa. El día de hoy vamos a ingresar más de 88 personas aquí en el Hotel Fontán Ixtapa, pero tenemos otro grupo en Barceló, así que vámonos para allá. Viajeros, pues ya estamos llegando aquí a Barceló Ixtapa. Vamos a ingresar otro grupo de 16 habitaciones, así que vamos a recibir a los clientes. Familia, ya estamos llegando al Hotel Barceló Ixtapa. Levante la manita, ¿quién viene a este hotel? Muy bien, chicos, ¿ya lo han visitado anteriormente? No. ¿Están listos? Sí. Créanme que les va a gustar mucho el Hotel Barceló, es un hotel de mis favoritos, 5 estrellas, los van a tratar, créanme que como se lo merecen. Listo, viajeros, pues ya nos encontramos en el Hotel Barceló Ixtapa. Como pueden ver, ya varias personitas están entregando su identificación para que les entreguen su reservación, ya que entraron a partir de las 8 de la mañana y esto les incluye un desayuno gratis. Así que ya estamos por aquí dando el check-in en el Hotel Barceló Ixtapa. Viajeros, pues ya están registrando aquí todos nuestros clientes, ya pues solamente faltan algunos. Mi esposa Maggie ya se va para el Hotel Azul, y Hotel Azul Ixtapa Gran, porque allá vamos a ingresar más habitaciones. Les estábamos platicando un poquito de lo que nosotros hacemos para que se den una idea de qué es nuestro trabajo, qué es lo que realizamos. Ahorita pues ya estamos recibiendo a la gente, pero detrás de todo esto hay muchísimo trabajo, hay room list, hay atención al cliente, hay buen servicio. Y pues ahorita toca recibir a todos los pasajeros y ver que todo está en orden, que no haga falta nada. Viajeros, pues ahora nos encontramos en el Hotel Azul Ixtapa. Igual vamos a dejar unos clientes por aquí. Viajeros, bienvenidos a un nuevo video. Viajeros, la verdad es que el día de hoy estamos más emocionados. Yo creo que uno de los días más felices de nuestra vida, porque... Vamos a inaugurar un nuevo local aquí en Ixtapas y Guatanejo. Así es, viajeros, después de muchísimo esfuerzo, de muchísimos sacrificios, por fin vamos a tener una oficina en plena zona hotelera 1 aquí en Ixtapas y Guatanejo. Ya teníamos una oficina aquí, pero se encontraba aquí a 10 minutitos de Ixtapa, y ahora la tenemos enfrente de los hoteles. Prácticamente enfrente de estas letras, aquí vamos a tener nuestra oficina, todos nuestros clientes del país, aquí los vamos a recibir. Así es, viajeros, y esto es gracias a ustedes que siguen mandándonos mensajes, cotizando con nosotros, realizando sus viajes con nosotros. Había gente que era de otro estado, que pues de repente le daba miedito ir hasta el Bajío. Y ahorita ya estamos aquí en Ixtapa, sin problema aquí pueden llegar a cotizar sus vacaciones, y se los aseguro que vamos a tener algo muy bueno para ustedes. Así es, viajeros, tenemos un call center en el Bajío, el call center sigue funcionando, donde nuestro personal como Gabriela, Ángela y mi esposa Maggie, está teniendo sus llamadas, sus mensajes, sus cotizaciones, dándole seguimiento a sus reservas. Hola, ¿qué tal viajeros? Bienvenidos al call center de aquí del Bajío, en el cual no recibimos a personas físicamente, ya que tenemos muchos mensajes, gracias por eso, en nuestras plataformas como WhatsApp, YouTube, Messenger, Instagram, en la cual nos llevamos todo el día contestando sus mensajes, que de verdad, muchas gracias por contactarnos. Ahorita este call center está funcionando en un horario de 10 de la mañana a 6.30 de la tarde, horario corrido. Aquí nos van a poder encontrar en mensajes, llamadas, como les decía, todos los 7 días de la semana, incluyendo los domingos. De lunes a viernes, como les decía, estamos de 10 de la mañana a 6.30 de la tarde, y sábados y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Así que ahorita les voy a presentar a nuestro personal de confianza, que está contestándoles sus cotizaciones en tiempo y forma. Hola, yo soy su agente de viajes, Ángela Torres. Actualmente estoy estudiando una carrera de administración de negocios. Aquí les voy a dejar lo que es mi número, en donde yo les puedo realizar cualquier cotización y reservación para cualquier hotel, todo incluido. Recordándoles que tenemos salidas terrestres a Itztapa todos los días prácticamente, de todo el estado de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Michoacán. Para las personas que llevan transporte terrestre o vuelos, yo me encargo de mandarles sus cupones y sus pases de aborda. Así que cualquier cotización queda a sus órdenes. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Gaby, también soy agente de viajes de Arlettravels. Yo ya terminé de estudiar lo que es mi carrera, tengo una licenciatura en administración de empresas. Por ahí yo también me encargo de realizar lo que son todas sus cotizaciones. Aquí abajito les dejo lo que es mi número. También me encargo de realizar sus comprobantes. Al momento que ustedes hacen una reservación, yo les genero un comprobante digital. Así es como nosotros lo manejamos. Y les recuerdo que todas nuestras reservaciones se pueden hacer mediante depósitos, transferencias, directamente en Bancomer, que es con la institución que nosotros trabajamos. Y como les comento también mi compañera Añi, además de salidas diarias hacia Ixtapa, tenemos una mensual para Acapulco, Mazatlán, Porto Vallarta y Manzanillo. Y pues prácticamente salidas todos los días hacia Cancún. Así que cualquier cotización chicos, ya saben, se pueden poner en contacto conmigo. Y en la oficina de aquí de Ixtapa, Ciguatanejo, se encuentra Rubén, que en un momentito más se los voy a presentar, y su servidor César García. Así es chicos, prácticamente esta agencia ubicada aquí en Ixtapa, prácticamente les va a dar la bienvenida todos los días a esas personas que lleguen de Guanajuato, de Querétaro, Michoacán, Ciudad de México, de todas las ciudades que ustedes lleguen, van a venir a darle la bienvenida hasta la puerta de su hotel. Así es viajeros, ustedes pueden confiar 100% en nosotros. Tenemos muchísimos clientes también en Monterrey. Aquí yo los voy a recibir en la puerta del hotel. Oye, que nunca nos ha pasado, pero tengo ese problema con mi habitación. No te preocupes, yo me encuentro enfrente de los hoteles. Aquí nosotros vamos a estar para siempre darles el mejor servicio. Así es chicos, y pues aquí les vamos a dejar los teléfonos de la oficina, para que estén en contacto con nosotros. Oye César, acabo de llegar a mi hotel Fontán Emporio Barceló, el que hayan reservado con nosotros. César les va a traer un pequeño obsequio de la parte de la agencia Arlet's Travels, y pues les va a dar la bienvenida a este bonito destino que es Ixtapas y Guatanejo. Bueno, pues les mostramos la oficina, y bienvenidos a la inauguración de la nueva oficina de Arlet's Travels. Así es viajeros, ahora les voy a mostrar la ubicación de la oficina. Aquí está el Holiday Inn, enfrente está el Fontán Ixtapa, aquí tenemos el Barceló Ixtapa. Las letras gigantes donde todo mundo se toma la fotito para el Facebook, para el Instagram, también aquí está. Y pues los vamos a llevar hacia la oficina. Así es chicos, justamente enfrente se encuentra una plaza que se llama Plaza Los Patios. Ustedes lo único que tienen que hacer es llegar directamente a la plaza del centro comercial Plaza Los Patios, y van a encontrar por ahí nuestra oficina. Si no quieren llegar hasta la oficina, pues pueden pedirle a nuestro compañero Rubén, o a mi esposo César, que los venga a recibir hasta la puerta de su hotel. Si su paquete todo incluido no les incluye desayuno a la llegada, y ustedes llegaron muy temprano al hotel, no se preocupen. Nosotros les podemos resguardar su equipaje. De hecho los podemos, si ustedes nos avisan, los podemos recibir con un sanguichito, les regalamos su termo, todo aquí en nuestra oficina de Iztapas y Batanero. Bueno, ya les mostramos que aquí están pues muchos hoteles de la zona hotelera 1, o algunos hoteles porque pues hay muchísimos más. Y la oficina donde está mi amor. Díganme, están básicamente subiendo estas escaleras a mano izquierda. Viajeros, y como pueden ver, aquí en mis espaldas ya nos encontramos donde se encuentra nuestro local. Les recuerdo, Plaza Comercial Los Patios, local 133. Aquí es la oficina donde nosotros los estamos atendiendo. Les presento a mi compañero Rubén, nuestro colaborador. Yo me encuentro aquí con él en la oficina. Aquí nos encontramos trabajando para todos ustedes de domingo a viernes. Descansamos los sabaditos de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde. Rubén, platícanos un poquito de dónde vienes para que la gente te conozca. Hola amigos, pues yo soy originario de aquí de Guerrero. Nacido en Acapulco. He vivido casi toda la parte de la Costa Grande. Actualmente me encuentro aquí en Cihuatanejo, perdón. Trabajando para ustedes. Igual todas sus cotizaciones, con gusto yo los atiendo. Rubén es una persona que ya tiene mucha experiencia en el turismo. Ha trabajado en la hotelería. Ahorita está del lado de la agencia de viajes. Nosotros cuando lo conocimos trabajaba para un hotel. Así que en el ramo turístico tiene muchísima experiencia. Y con toda confianza ustedes se pueden dirigir con él. Entonces aquí nos van a poder encontrar. Igual les dejo el teléfono aquí arribita de todo el personal de nosotros. Para que por favor se contacten. Le hagamos su cotización. Y por supuesto su reserva con Arletx Travels. Les voy a mostrar un poquito de nuestro collage que tenemos aquí en la oficina. Híjole, cada fotografía me trae grandes recuerdos. Tenemos fotografías de Isla Mujeres, de Cancún. Prácticamente todos los hoteles aquí en Iztapas y Batanejo. Recuerden que nosotros conocemos físicamente todos los hoteles. Y siempre, siempre les vamos a decir la verdad de todos los hoteles. Para que ustedes puedan tomar la mejor decisión de cuál hotel visitar. Nosotros preferimos hablar con la verdad. Y que ustedes tengan una estancia increíble a solamente generar una reservación. Para nosotros es muy importante. Y nuestra prioridad es de que ustedes se diviertan y la pasen mejor en sus vacaciones. Me encantó nuestro collage. De verdad nos trae grandes, grandes recuerdos. Por aquí también vamos a poder conversar en Cocobongo. Aquí en la letra de Iztapa. Isla Mujeres, Playa Norte. Mazatlán, Sidus Cancún. Pac Royal, Azul Iztapa. Mumpalas, Cancún. Aquí estábamos en un trimaran, aquí en Iztapas y Batanejo. Cuando fuimos a ver ballenas. En el Razer de Mazatlán. Las mujeres, dicen que es donde se ven los primeros amaneceres. Y fuimos a ver el amanecer. Soundscape, otra vez Mazatlán. O sea, viajeros, de verdad aquí tenemos fotografías de muchísimas playas del país. De muchísimos hoteles del país. Así que ustedes siéntanse con la seguridad de que nosotros conocemos físicamente los hoteles. Y siempre les hablaremos de la verdad de cada uno de ellos. Para que tú tomes la mejor decisión de cuál hotel visitar en tu próxima estancia. Así que vamos a inaugurar este local. Muchas gracias a mis amigos que nos están apoyando aquí. Muchas gracias, Oliver. Viajeros, pues oficialmente ya está inaugurado. Nuestra oficina aquí en Iztapas y Batanejo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Mi hermano Oliver, nuestro colaborador Rubén. Estoy súper emocionado, súper felices. César. Yo estoy grabando por el canal de YouTube, viajeros, ¿eh? Así es, viajeros. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos. Esta agencia de ustedes la hicieron posible. Muchísimas gracias. Gracias.